amadísimos hermanos muy buenos días es domingo día del señor día de reposo día de santidad y gracia recemos con toda nuestra alegría y con todo nuestro corazón señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza digamos juntos pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya todos pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya si hoy escuchas la voz del señor no endurezcas el corazón siempre comenzamos la semana con el salmo invitatorio que nos ayuda a descubrir la fuerza del amor de dios postrarnos delante de él si hoy escucháis su voz no endurezcáis el corazón venid aclamemos al señor damos vítores a la roca que nos salva vayamos a él dándole gracias aclamándolo con cantos y salmos si hoy escucháis su voz no escucháis su voz no endurezcáis el corazón el corazón porque el señor es un dios grande más grande que todos los dioses suyo es el mar suya es la tierra suya es la tierra son suyas las cumbres desde los montes desde los montes si hoy escucháis su voz no endurezcáis el corazón venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo somos su rebaño las ovejas las ovejas que él conduce si hoy escucháis su voz no endurezcáis el corazón ojalá 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 escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en meriván como el día de masa en el desierto cuando vuestros padres dudaron de mí aunque habían visto mis obras me obligaron a hacer su voluntad durante cuarenta años me disgustó aquella generación y dije este es un pueblo de corazón extraviado no quiere conocer mis caminos por eso no entrarán en mi descanso si hoy escucháis su voz no endurezcáis el corazón gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya damos gracias hermanos al señor porque nos ha dado la victoria sobre la muerte porque nos ha liberado nos ha rescatado nos ha sacado de la fosa nos ha sacado del sepulcro con la liberación del pueblo de israel de egipto lo está haciendo ahora con nosotros hoy lo hace por eso es un domingo donde celebramos la pascua dad gracias al señor porque es eterno dad gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia diga la casa de israel eterna es su misericordia diga la casa de harón eterna es su misericordia digan los fieles del señor eterna es su misericordia En el peligro grité al Señor y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúa el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Aleluya. Con el cántico de Daniel, toda la creación alaba al Señor. Y tú y yo nos unimos en medio de las criaturas para glorificar a Dios. Que esa sea nuestra alabanza durante toda esta semana. En todo cuanto vamos a realizar, todas las situaciones que vamos a vivir, que puedan tener el centro, la finalidad de nuestra vida. Honrar, amar y servir a Dios nuestro Señor. Digamos, aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, a gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que, sentado sobre querubines, sondeas los abismos, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo, a ti honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Aleluya. Hermanos, hermanas, llegamos al Salmo 150, que corona, corona toda la salmodia, porque es donde todo ser que alienta, todo, 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 toda la humanidad, toda la creación entera, alaba al Señor. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Digamos juntos, todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su augusto firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza, alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas, alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. De la segunda carta a Timoteo. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice, si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. Si rehusamos reconocerle, también Él nos rechazará. Si le somos infieles, Él permanece fiel. No puede Él desmentirse a sí mismo. El Señor es fiel. Su fidelidad dura por siempre. Grande es su amor con nosotros. Nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Por la muerte y resurrección de Cristo, el Padre, que lo ha resucitado, nos ha sacado a nosotros. Por puro amor, por puro amor de la tiniebla, de la oscuridad. Ya no nos morimos. Qué buena noticia. Esa es la buena noticia que hoy, hoy domingo, nos pone delante de una nueva semana. Con esta certeza arrancamos la nueva semana. Y hoy la palabra en la Eucaristía, que es el centro de este día, pues nos va a cuestionar sobre nuestra conversión, sobre si aceptamos o no el banquete del reino, el reino de Dios. Nosotros, siempre los últimos, el Señor vuelve otra vez. Es que aquellos que se creen a sí mismos dueños de la ley, aquí se dirige a los ancianos, a los sumos sacerdotes, a los jefes del pueblo, que en este momento, teniendo la ley, la Torah, pues no lo aceptan, no aceptan a Jesús. Que tú y yo, como los últimos, dice el Señor, pues las prostitutas y ladrones y publicanos, los precederán en el reino de los cielos, porque aceptarán, aceptarán con mayor docilidad la palabra de Dios y se convertirán. Que tú y yo, como el publicano, podamos simplemente reconocer que somos pecadores. Reconocer que somos pecadores. Esa es la fuerza de hoy. Que tú y yo nos sintamos débiles y frágiles y que la potencia la tiene el Señor. Entonces, entraremos a conocer el amor de Dios, pero necesitamos, por la acción de Dios, del Espíritu Santo dentro de nosotros, pues ser humildes, sencillos, un corazón contrito, que lo vamos a pedir durante toda esta semana. Por eso, digamos juntos, hermanos, te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Hoy le pido al Señor que nos deje poner, que nosotros queramos ponernos el nuevo vestido, el vestido que nos da el bautismo. Los invitados primeros no aceptaron el banquete, a quienes estaba preparado el banquete. Entonces, el dueño dice, vayan, vayan, y por todas las calles recojan, buenos y malos. Y ahí quedamos nosotros, que nos gocemos el banquete. Digamos juntos, salid a las encrucijadas y a todos cuantos encontréis, invitarlos a las bodas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salid a las encrucijadas, y a todos cuantos encontréis, invitadlos a las bodas. Hermanos, Dios nos ama, y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle, pues, diciendo, te bendecimos, y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia, todos. Te bendecimos, y en ti confiamos, Señor. Vuelvete hacia nosotros, Señor, tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia, y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos, y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos, y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos, y en ti confiamos, Señor. Señor, mira con misericordia al Santo Padre, el Papa Francisco. Ayuda a todos nuestros obispos, a todos nuestros sacerdotes, que nosotros, sacerdotes, nos pongamos delante de ti, de tu amor, con un corazón contrito, queriendo, todos los días, buscando nuestra conversión, nuestra santidad, nuestra pureza, para que puedas hacer la obra en nosotros, y llevarla a nuestros fieles, a nuestras ovejas. Te pido por todos los religiosos y religiosas, por todos nuestros laicos, que hoy podamos vivir un día lleno de amor, el amor tuyo, y que lo proyectemos durante toda esta semana, que demos testimonio, en medio de esta pandemia, en medio de todo esto que estamos viviendo, que seamos signo, signo de tu amor, testimonio de tu misericordia. Te bendecimos, y en ti confiamos, Señor. Te invito a que le presentes al Señor todas las intenciones que tienes en este instante. Si hay angustia, desolación o tristeza, incertidumbre, pídele por todo lo que, lo que estás deseando en el corazón. Oramos por ti. Y oremos los unos por los otros. Digamos, hermanos, te bendecimos, y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo Espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios, de quien somos verdaderos hijos, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Te pedimos, Padre, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría estar siempre unidos rezando. No olvides el dedito arriba. Muchos hermanos pedimos, se unan a este ejército orante. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Eres madre muy sencilla, criatura del Señor. Virgen pobre, madre mía, llena de gracia y de amor. Fuiste arcilla entre sus manos, y el Señor te modeló. Aceptaste ser su esclava, siempre dócila su voz. Yo quiero ser arcilla entre sus manos. Yo quiero ser más hija de su amor. Quiero dejar lo mío para Él, para Él. Como arcilla, dóciles, feliz día para todos, muy unidos en el amor del Señor y en los brazos de Nuestra Señora.